El presidente Nicolás Maduro pasó 13 días visitando a los países de la OPEP con el objetivo de buscar apoyo y recursos para sacar a Venezuela de la crisis que afronta. Maduro aseguró que la escasez que hay en el país es causada por las grandes empresas. Uno por uno le he ordenado al vicepresidente ejecutivo que cite a todos los distribuidores, mayoristas del país, uno por uno, y le hagamos firmar un ultimátum de respeto al pueblo de Venezuela. Dejo además que los venezolanos empeoran la situación dejándose llevar por los rumores de la guerra económica. Tres veces más que en cualquier circunstancia pudiéramos decir, casi fueron a comprar productos diversos, tres personas por familia. Le hacen daño al país, no lo subestimemos, le hacen daño al país. El mandatario anticipó que habrá anuncios el próximo martes que traerán cambios profundos. La oposición advirtió que saldrá a la calle a manifestarse contra el gobierno y a exigir soluciones a la difícil situación.